Música Es genial la verdad, si te gusta mucho la lucha libre, aquí la pasas genial, los entrenamientos son duros, pero te diviertes, si te gusta te diviertes mucho. Realmente me parece una experiencia muy buena, me gusta como tienen estructurados los momentos para hacer el calentamiento, las cocinas, el cardio, los estiramientos, también más que nada ya que vienen a evitar lo que son estas posibles sesiones, me parece realmente un servicio maravilloso como dojo que no he visto, o que mejor dicho he visto en pocos lugares. Entrenar a entrenadores es súper chévere, es una experiencia súper linda, aparte de que estamos rodeados de gente súper capa y se siente como venir y estar con gente súper buena onda y que siempre quiere ayudarte a mejorarte. Se siente muy bien, el ambiente, la confianza que transmite entrenar con Johan de Stambo, que es una confianza única, la cual creo que influye mucho en que uno quiera seguir viniendo, quiera seguir progresando, que tenga esa actitud como para estar aquí. Es un gran profe, es un gran profe, me gustan las clases de los fines de semana, te enseña muchas cosas y la verdad que es genial, es genial entrenar con un luchador que tú antes veías y ahora es tu profe, se siente bacán. Es increíble, aparte de ser un luchador súper, súper capo, es súper paciente al enseñarnos y siempre trata de sacar lo mejor de ti. Es un profe que no deja que no hagas algo, o sea, no va a estar atrás tuyo para que lo intentes, para que lo intentes y si te tiene que esperar un minuto lo va a hacer, pero quiere que lo haga, así creo que eso es súper importante. Gracias por ver el video.